¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar ahí, gracias por visitarnos, por escucharnos. Y hoy vengo a presentarles la carrera de los estudios, el que diría en alimentos. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque la industria de alimentos, la necesidad de procesar alimentos, está ligada al aumento de la población, al aumento del consumo. Nunca dejaremos de consumir, nunca dejaremos de alimentarnos. Y es por eso porque nunca se verá en riesgo el empleo de los profesionales de alimentos como los que ingerimos en alimentos. Todos los establecimientos de alimentos del país y del mundo nos necesitan. Pero antes de presentarles el PowerPoint que hemos preparado para todos ustedes, quiero hacerles una simple pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan que hace un ingeniero en alimentos? Bueno, les cuento. El ingeniero en alimentos hace un sinnúmero de actividades en diversas áreas. Y lo podemos hacer mediante la cadena productiva de la transformación de una materia prima hasta llegar a ser un alimento apto para el consumo, seguro, agradable al paladar. Todos los alimentos que ustedes ven todos los días en sus mesas. Esto nada tiene que ver con cocinar alimentos. Va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque conocemos los componentes, los estudiamos, conocemos los equipos de procesamiento de alimentos, los analizamos, creamos. Siempre teniendo en cuenta el fundamento científico de por qué hacerlo así, por qué hacerlo de esa manera. Y esa es la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en la Facultad de Agronomía y Agroindustria, de nuestra, en nuestra cajera de Ingeniería en Alimentos, que nos encargamos de que así sea. Ahora sí, quiero presentarles para todos ustedes el PowerPoint que hemos preparado. Para explicarles un poco de qué se trata. Bien. Sí o sí, debes estudiar Ingeniería en Alimentos. ¿Qué es la Ingeniería en Alimentos? La Ingeniería en Alimentos es un campo multidisciplinario que combina microbiología, química, física, siempre aplicada a qué? A los alimentos. ¿Qué es capaz de hacer un Ingeniería en Alimentos? Como les decía, el Ingeniería en Alimentos está preparado para diseñar, para planificar, para dirigir instalaciones, manejar equipos de procesamiento de alimentos, manejar los instrumentos involucrados en la elaboración de estos alimentos, para la optimización, para el fraccionamiento, para el embasado y la conservación y almacenamiento de los alimentos, hasta llegar a la comercialización de ellos. ¿Conocen estas industrias que estoy mostrando? Queco, tionico, ya, frigorífico, pollos del tránsito, ator, palau, tiraño, todos esos establecimientos grandes, establecimientos de nuestra provincia de Santero del Estero, tenemos profesionales de Ingeniería en Alimentos recibidos en nuestra facultad, llevando a cabo tareas impecables para que en sus casas lleguen todos estos productos en buenas condiciones. No solamente profesionales, sino, en muchos casos, alumnos de los últimos años de la casera que están haciendo sus prácticas en este momento. Además de ello, el Ingeniería en Alimentos contribuye a este apoyo científico y tecnológico a la seguridad alimentaria, al saneamiento ambiental de la industria de alimentos, porque siempre estamos en investigación, en el liderazgo del diseño e implementación de programas de aseguramiento de la calidad. Cuando hablamos de saneamiento ambiental o seguridad alimentaria, estamos hablando de que el Ingeniería en Alimentos tiene el poder, la capacidad de reconocer los factores de riesgo que se le presentan. Y cuando hablamos de los factores de riesgo presentes en un alimento, estamos hablando de un factor microbiológico, físico, biológico y hasta químico. Todo eso lo tenemos que saber para que en sus casas lleguen alimentos aptos para consumo. Sabiendo todo eso, todavía no vas a formar parte de esta industria, y la industria de los alimentos, no quieres ser el responsable de llevar nuestros alimentos gestionales al mundo, bueno, te doy una solución, te doy la respuesta. Tienes que estudiar Ingeniería en Alimentos en nuestra facultad. Digamos, ¿qué es capaz de hacer un Ingeniería en Alimentos? Es capaz, primero que nada, de pensar, pensar qué es lo que quiere el consumidor, pensar cómo lo quiere en sus meses, de diseñar, desarrollar, automatizar productos alimenticios o procesos programables e inteligentes, aplicados a equipos de alta tecnología, siempre para mejorar la eficiencia y la competitividad de las industrias, con el objetivo de facilitar la vida del ser humano. El Ingeniería en Alimentos abarca una amplia gama de actividades, y se pueden emplear en el procesamiento de alimentos en las industrias para investigar acerca de maquinaria de alimentos, envasados, fabricación de ingredientes, la instrumentación, el control. ¿Dónde trabaja? Como les decía, en las empresas de producción de alimentos como primera medida, en centros de almacenamiento, en transporte de productos alimenticios, también puede hacer una investigación y desarrollo de productos y en organismos de control de calidad. ¿Sabías, además, que las empresas de consultoría, agentes gubernamentales, empresas de servicios de salud, instalaciones de procesos biológicos, instalaciones de tratamiento de desechos ambientales, también emplean ingenieros en alimentos? Porque estamos capacitados para eso. El ingeniero tiene como trabajo el solucionar los problemas que se presentan en todo el proceso de creación de los alimentos, teniendo como objetivo el reducir el impacto al medio ambiente, los desperdicios y costos de producción, otorgando productos de calidad y valor nutricional, satisfaciendo las demandas de los consumidores, destachando y mejorando las tecnologías aplicadas en el proceso de producción. Además, puede interpretar los problemas de los sistemas productivos y aplicar propuestas de solución compatibles con los recursos disponibles. Elaborar estrategias que permitan dar respuestas concretas y factibles ante la problemática de producción, ferenciales y comercialización. Actuar como agente de cambio, como promotor del de ser socio. Realizar estudios que permitan conocer, evaluar los recursos naturales de sus distintas facetas y utilizando todas las herramientas posibles que brinda la tecnología. En este sentido, los profesionales de la ingeniería se asumen como actores influyentes de nuestra sociedad, ya que están capacitados para dar respuestas a desafíos como el cambio climático global, la previsión de energía, las problemáticas de la nutrición, el estallazo tecnológico de los alimentos, a partir del respecto por los recursos naturales a disposición, pensando siempre en las futuras generaciones. Entonces, el ingeniero en alimentos posee una profunda formación en ciencias básicas, en operaciones sanitarias, tecnología, economía, legislación y preservación de los alimentos. Cuando ustedes visiten nuestra página, la Facultad de Agronomía y Agroindustria, van a ver que promociona la carrera en ingeniería de alimentos diciendo que es un profesional especializado en la producción de alimentos desde la obtención de materias primas, su transformación física, química o biológica mediante procesos industriales, asociado en basado y distribución. Visitanos, estamos ahí, en estas páginas, Facultad de Agronomía y Agroindustria. Te comento un poco de la carrera. La carrera dura cinco años. ¿Cuál es el título con el que vas a salir al mercado laboral? Con el título de ingeniero en alimentos. Y cuando digo esto, que la carrera está acreditada por la CONEAU, porque es la importancia. Estar acreditada por la CONEAU implica que la carrera está acreditada y reúne los estándares requeridos por el Ministerio de Educación y por el CONEAU. Y que esos requisitos los cumple correctamente. Cuando ustedes nos visiten en nuestra página, van a ver que el plan de estudio está formado por cinco años. Lo constituye cinco años. El primer año y el segundo año, llamado ciclo básico, en él van a encontrar materias como matemática, física, química, representación gráfica, informática e inglés técnico. Todas estas materias van a ser la base, van a ser el pilar que uno va a tener para lo largo de la carrera. Todos estos conocimientos básicos serían el pilar de la carrera. Pasamos a un tercer año, en donde tenemos, por ejemplo, la materia de cálculo numérico. En esta materia vas a entender el por qué, la importancia de estudiar matemáticas. Cómo lo relacionamos con la labor del ingeniero. Luego, termodinámica, físico-química, que están relacionadas con química, física, también matemática, donde vamos a conocer el comportamiento de las materias. Microbiología general, muy importante, ya que uno de los objetivos primordiales de la ingeniería es preservar el movimiento para que sea apto para su consumo. Fenómenos de transporte y resistencia de materiales y mecánicas. Aquí vamos a aprender los principios básicos del movimiento de la materia de su transformación y de los tipos de envases, de los materiales que vamos a necesitar. Cuarto año y quinto año son los últimos años de la carrera. Aquí ya consideramos que el estudiante, el estudiante ya nuestro colega, por todas las actividades que ya puede desarrollar. En cuarto año empezamos con las operaciones unitarias, 1, 2 y 3. ¿Qué hacemos en operaciones unitarias? Cuando en la industria de alimento se quiere preparar algún producto a partir de alguna materia prima y por medio de un proceso largo y complicado, resulta conveniente dividir este proceso en etapas individuales simples, que sean fáciles de analizar por separado. Estas etapas individuales que involucran un solo cambio o una transformación se denominan operaciones unitarias, como el secado de un proceso sólido, una filtración, una cocción, un congelamiento. También tenemos la materia economía y gestión empresarial, porque el ingeniero debe conocer qué recursos tiene y cuál es la forma de administrar esos recursos disponibles en su industria. También tenemos el control de procesos y bioquímica de alimentos. Aquí vamos a conocer la composición de los alimentos y las reacciones que pueden cambiar su constitución y sus características. Llegamos al quinto año, en donde ya es un colega prácticamente el estudiante, tiene tantas actividades para hacer ya con conocimiento, con fundamento. En este quinto año empieza con las materias de la tecnología de los servicios auxiliares. Aquí conocemos todas las maquinarias, todos los servicios, cómo los va a conocer el día de mañana el ingeniero, cómo los va a manejar, por ejemplo, energía eléctrica, gas, aire comprimido, vacío. Entramos en biotecnología. Biotecnología es una materia en donde vamos a conocer los conjuntos y técnicas que se utilizan organismos vivos y a partir de ellos se pueden fabricar o modificar productos como por ejemplo sidras, las cervezas, todo el estilo de las levaduras. Análisis y control de alimentos es muy interesante, ya que con ellos podemos conocer si esta preservación de alimentos es adecuada o no, si está lista para salir de la industria alimentaria. Higiene y seguridad industrial ya es una materia que nos enseña el manejo o cómo obtener esta calidad, cómo asegurarla durante todo el proceso de producción. Formulación y evaluación de proyectos lo conocemos nosotros como nuestra tesis, en donde tenemos que cumplir con una serie de etapas para poder recibirlos. Y finalizamos también con optativas, donde las optativas son varias. Estas optativas deberían ser como especializaciones que el alumno toma al final de la carrera, puede ser carnes y subproductos, puede ser cereales y laquinosas, puede ser frutas y hortalizas, o lácteos. El alumno tiene que elegir una optativa de origen animal y una optativa de origen vegetal. Y también podrán leer que dice práctica profesional. La práctica profesional es una práctica profesional supervisada, en donde hoy vamos a tener como invitado un alumno que les va a comentar cuál ha sido su experiencia en esta práctica profesional. Los objetivos son los siguientes, integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el cursado de la carrera. El alumno va a poder tomar todos los conocimientos aprendidos a lo largo de estos cinco años y llevarlos a la práctica en una planta industrial. Esta planta industrial puede ser en nuestra región, en nuestra provincia o en otra. Siempre acompañado de un tutor, un ingeniero dentro de la planta y un ingeniero docente dentro de la universidad. Este es el objetivo de que el alumno gane confianza para el momento en que salga al mercado laboral. Contribuir en la orientación vocacional del futuro profesional, consolidar su formación humana y profesional, conocer y vivenciar aspectos fundamentales de la relación laboral, facilitar el contacto y las relaciones del alumno con instituciones, empresas y organismos, tanto público como privado, introduciéndolo en la comprensión de métodos y códigos reales relativos a la organización laboral, confrontar sus competencias para el desarrollo profesional autónomo, fortalecer la cultura de la ética como forma activa de respeto, comprensión y tolerancia con las ideas y comportamiento del otro. Ofrecer al alumno la posibilidad de acceder a experiencias y contactos con nuevas tecnologías. Esta práctica profesional supervisada tiene un límite de horario, se tiene que respetar cuatro horas por jornada y como les decía, puede hacerse, sí, en una industria de la región de nuestra provincia o de otra provincia. Además de todo ello, para que el alumno salga de la universidad e ingrese al mercado laboral con gran confianza, hacemos a lo largo de toda nuestra carrera viajes, congresos, cursos, talleres, también los alumnos forman parte de los proyectos de investigación donde se hace formación de recursos humanos. Desde el momento que inicia en la carrera de ingeniería de alimentos está acompañado por tutorías. Estas tutorías es un sistema más de apoyo para que el ingresante no se sienta solo en donde ellos van a tener un par, un compañero que los va a apoyar desde el día uno hasta que vaya avanzando y sienta solido, firme en su transitar por la carrera. Cuando decimos cursos, los cursos se presentan durante los últimos años en la carrera en donde viajamos a diferentes provincias ¿para qué? Para conocer el procesamiento de alimentos específicos que están seleccionados por provincias del país. Por ejemplo, por decirles algunos, carnes en la provincia de Buenos Aires, escabos en la Mar de Plata, tenemos los cipícolas, los alimentos cipícolas en la provincia de Entrefíos, en Concordia, Latios, en la provincia de Quilmes, seriales, se la dicta aquí en Santiago del Este. También los proyectos de investigación son importantes, todos los equipos cipícolas tienen proyectos de investigación en donde se invitan a todos los alumnos y ellos allí pueden conocer mucho más de sus asignaturas o de algún concepto especial, manejan, tienen la oportunidad de manejar los instrumentos de laboratorio y todo esto logra la mayor confianza del alumno hasta que sale ya con el título de Inquirir en Alimentos. Cuando ingreses a la página de nuestra facultad vas a encontrar que hay solapas en donde están dirigidas directamente a vos, a vos que vas a elegir nuestra carrera. Vas a encontrar que los materiales de estudio para los cursos de ingresos están disponibles para ser descargados, estos materiales son de matemática, de elementos físicos y química del taller de competencias en lectoescrituras. ¿Cómo es la modalidad del ingreso? En este caso, ustedes siempre tienen que estar atentos porque esto va renovando sed y en cualquier momento van a tener la modalidad de ingreso ya 2022, en donde la modalidad del dictado del ingreso seguramente va a seguir siendo no presencial como ha sido en este año 2021 estará conformado por dos instancias, el curso de ingreso y el examen libre. Los módulos de contenido son matemática y elementos de física y química con una carga horaria total de 60 horas de loco, incluidas las evaluaciones finales y sus correspondientes recuperatorios. Los módulos se complementan con el taller de competencias de lectoescritura, reclusado obligatorio con una carga de 24 horas de loco. El taller introductorio del sistema de ingreso también lo puso obligatorio sin evaluación, acreditable mediante participación y los diferentes talleres de administración y charlas extra cronogramas. Quedan ocho minutos. Bien. En esta plataforma vas a encontrar todos los datos necesarios para que vos te puedas preinscribir para nuestra taller. Bueno, con todo esto queríamos invitarte porque sabes que te estamos esperando. Te esperamos a vos. Ahora quiero presentar a mi colega y a la profesión de la pastela. Él es Cristian Bravo. Cristian, quería que la profesión de la universidad con la profesión de la universidad. Él ha terminado su cuarteta profesional supervisada hace muy poquito. Tiene todos los conocimientos frescos, sus experiencias frescos. Bueno, te invito para que presentes y comentes a los chicos que nos están escuchando en este momento. Bueno, hola ingeniera, hola a todos los chicos que están escuchando. Desde ya espero aportar un poco de mi conocimiento para que conozcan de lo que se trata la práctica en plata supervisada y bueno, vamos a ir comentándole de a poquito. Bien, comentarles en dónde has trabajado, cuál ha sido la empresa, cuántos clientes y qué es que hagan la profesión de la universidad. Bueno, luego de tener varias opciones como posibilidades de destino para afrontar, digamos, las prácticas en planta supervisada, tomó la decisión personal de realizarla en la fábrica de panificados Palau, la más grande de aquí de Santiago del Estero, correspondiente a la empresa Kazan. la misma tiene una duración digamos pautada por la universidad de 200 horas las cuales se cumplen de lunes a viernes en mi caso particular lo hice de 2 a 6 de la tarde porque bueno, en ese horario correspondía la producción del área donde me iba a desempeñar las actividades que es la parte de panificados. ¿Cuál ha sido de las tareas que más ha sido importante lo que hemos tomado la vida? Bueno, el seguimiento o la descripción de actividades de los operarios fue la que particularmente más me gustó realizar porque íbamos discriminando a lo largo de la jornada laboral de las diferentes personas encargadas del proceso productivo cada una de las actividades realizadas y bueno, se iba relevando cómo es el funcionamiento del proceso la característica del funcionamiento de cada máquina de cada equipo en el transcurso del proceso productivo para terminar con productos de excelente calidad digamos. ¿Y has podido ver que esas tareas se relacionaban con las materias que se hizo durante la carrera ¿cuál has podido identificar básicamente? Sí, ingeniera la verdad que la vinculación es increíble lo que es poner en terreno los conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de la carrera fueron diferentes las materias que se me vienen a la mente que están estrechamente vinculadas como puede ser análisis de los alimentos higiene y seguridad industrial la microbiología la biotecnología las operaciones unitarias de transferencia de masa los servicios auxiliares de la tecnología de los servicios auxiliares los fenómenos de transporte por nombrarle las más relevantes digamos conocidas de implicancia ¿y de todo eso qué es lo que más te ha gustado de esta TTF de esta práctica? bueno tomar contacto con las personas con el terreno y ver cómo se organizaban esta fábrica de alimentos y que involucraban diferente una gran escala de producción donde no se paraba nunca la producción y era muy diverso la cantidad de productos que se van a elaborar entonces cómo se van organizando y cómo se van desenvolviendo todos los desafíos que involucran obtener un producto de excelente calidad bien ahora que nos quedan los pocos minuitos decirles a estos chicos que están en decisión en el momento de su decisión es tan importante de decidir cuál va a ser la carrera que van a llevar adelante cuál es la que van a estudiar ¿qué les dijo vos como un alumno que esta cosa que tiene? bueno sin ánimo de ser tendencioso digamos yo creo que las personas que están en esta situación los chicos deben informarse de todas las alternativas posibles que abrir su mente y tomar seguir sus instintos sus sueños y una vez empezado la carrera yo les digo que que no se frustren si hay una pequeña piedrita en el camino que lo van a poder superar porque mucha gente que lo pudo superar y ustedes también no somos extraordinarios los que lo que lo estamos haciendo así que que le den con todo con mucha fuerza y ánimos y que aquí hay mucha gente que los va a ayudar que los va a acompañar en todo el proceso los profesores muchos profesionales estudiantes mismos sus compañeros que tienen muchísimas herramientas digitales tecnológicas que le van a hacer mucha utilidad y así con esfuerzo y perseverancia todo se puede así que muchos ánimos muchas fuerzas en este futuro que les espera bueno muchísimas gracias Cristian gracias a ustedes querida y a todos les mando un saludo grande bien este digamos agradecemos la oportunidad de poder promocionar esta casera para todos los que han visitado hoy vean la gran cantidad de cafés que tenemos para ofrecerles y bueno entren a conocer Ingeniería en Alimentos esto es lo que hoy venimos a ofrecerles a ustedes Cristian alumno de ya pronto recibirse de la carrera de Ingeniería de Alimentos y yo como docente Sole estamos a disposición de cualquier pregunta que pueda surgir en el momento o más tarde muchas gracias Lara muchas gracias Cristian muy interesante la charla cualquier consulta la pueden dejar en el YouTube nosotros vamos a seguir estando conectados y respondiendo a aquellas preguntas que quisieran dejarnos ahora vamos a esperar la próxima charla que es la de la licenciatura en biotecnología que comienza a las 11 así que nos vemos en unos minutos lo vamos a seguir vamos a seguir a seguir con los minutos en los minutos ¡Gracias!